Mañana cumplo 22 años y para celebrarlo creo un juego donde el número 22 está presente. Y está presente también lo duro que han sido estos 22 años de vida. El desarrollo del juego comenzó con la idea de crear un videojuego difícil que contenga exactamente 22 niveles. Así que debía escoger algo que yo identifique como difícil de hacer para colocarlo en la jugabilidad del juego. Así que recordé hace unos años cuando estaba viral el reto ese de hacer girar la botella y que caiga de pie. Yo intentaba, intentaba, intentaba y rara vez me salía. Así que pensé, oye es una buena idea para el juego. Pero no quería utilizar una simple botella. Quería utilizar algo que identificara esos 22 años de vida también. Y a mí desde pequeño siempre me han gustado los batidos o raspados como decimos aquí en Colombia. Así que creé un lindo raspado, una plataforma y listo a programar. Primero había que programar el control del batido. El raspado yo quiero que se comporte así. Cuando el jugador toque la pantalla, le dé clic con el mouse o espacio con el teclado, salte. Se impulse hacia arriba. Y que mientras vaya poco a poco hacia adelante. Además de ir girando. Hice un script que maneja tres valores. La fuerza del salto, la fuerza del giro y la fuerza en la que va poco a poco hacia adelante. El impulso horizontal. Y listo. El raspado está vivo. Pero no quiero que pueda irse infinitamente. Porque seguro algún jugador va a tratar de salirse del mapa. Así que hice un código que limita la posición en la cual puede estar. Y si te sales de cierto límite, regresas a la posición inicial. Ahora, el objetivo del juego es que el batido caiga de pie en la otra plataforma. Así que coloqué un colider invisible exactamente debajo del batido. Y programé un script que identifica cuando el batido está encima de la plataforma. Calcula un tiempo. Y si es correcto, pues ya pasas de nivel. Y si estás encima de la plataforma, pero no estás de pie, va a reiniciar el juego. Excelente. Siento que mis 22 años de vida están bien representados en este juego. Ahora hagámosle algunos detalles. A veces el jugador estará como que cae bien, pero como que cae mal. En ese punto voy a colocar que la cámara se acerque. Para dar ahí tipo un momento de me voy a caer o no voy a caerme. Y bueno, la mecánica principal ya está hecha. Así que hice los 22 niveles. Aquí no te los voy a mostrar porque tienes que descubrirlos tú. Y me surge una pregunta. ¿El juego de verdad es tan difícil como para llamarlo el juego de física más difícil del mundo? Sí lo es. Y yo mismo que hice el juego he podido pasar los niveles. Si te gustan los retos y quieres poner a prueba tu intuición y paciencia, descárgalo. Está en PC. Puedes descargarlo en is.io. Está en Android. Puedes descargarlo en Google Play. Y está en iOS. Puedes descargarlo en la App Store. Está en todos lados. De hecho, ¿sabes qué sería divertido? Descárgalo en tu PC, guárdalo en una memoria y puedes ponerlo en la clase de informática, en la que deberías de estar pendiente a la clase, pero estás jugando el juego más difícil del mundo. Ponlo en tu computador y reta a tus amigos a ver quién es capaz de pasarse estos niveles. 22 niveles tan complicados que si te soy sincero, siento que la mayoría de personas nunca los van a terminar. Seguro lo borrará mucho antes de llegar al nivel 2, porque no serán capaces. Oye, me falta algo. Ah sí, el nombre del juego. Son 22 niveles. 22 veces que debes poner el raspado de pie en la plataforma. Así que el juego se llamará 22 Fleets. 22 Fleets. 22 años de vida. Gracias a la vida por ello. Ah, y quién sabe. Si me dejas una reseña, un comentario sincero, puede que este juego, de solo 22 niveles, se convierta en algo más robusto. Haz feliz a alguien en su cumpleaños. Descárgame videojuego en PC, Android y iOS. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Suscríbete al canal!